Para mí es muy importante, porque ahora el pueblo se dio cuenta de lo que pasó aquí, porque el gobierno es el que lo mandó a matar a las personas, entonces que no se repita, porque si dejamos callados, tenemos miedo, entonces va a repetir otra vez. En cambio, eso no, que nunca más repite eso, por eso pedimos la justicia. Con estas palabras, un grupo de mujeres indígenas de Guatemala exigieron a un tribunal que se condena a los nueve militares acusados de masacrar a 25 miembros de sus familias en julio de 1982. Este periodo coincide con el régimen del dictador Efraín Ríos Montt. Paula X. Patá es familiar de una de las víctimas de la masacre cometida por un contingente militar en el caserío Rancho Vejuco, en el departamento de Baja Verapaz, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Ella, de 60 años, llegó al tribunal portando un retrato en blanco y negro de su hermana Sofía X. Patá Alvarado, quien fue masacrada en 1982. Sus palabras tuvieron lugar en el organismo judicial del país centroamericano, previo a realizar una petición final ante el Tribunal de Mayor Riesgo D, que se encuentra juzgando a los militares acusados. Según la Fiscalía, las Fuerzas Armadas realizaron este acto porque los hombres de esta familia se habían negado a integrar las Patrullas de Autodefensa Civil, una fuerza paramilitar compuesta por campesinos bajo el mando del Estado.